hola amigos amigas del war of warcraft hoy vamos a farmear los siguientes materiales vamos a farmear un poquito de mena de elementium colático flor de ceniza y mena de pirita donde nos encontramos pues estamos en el mapa vamos a ver calíndor aquí estamos el mapa de calíndor nos vamos a ir hasta uldum en este en este paraje es donde especialmente vamos a encontrar la planta del colático es una planta que no vamos a encontrar en ningún otro mapa lo que son las menas y las menas de elementium las vamos a encontrar en todos los mapas concernientes a esta expansión pero el colático solamente lo encontramos en este mapa si vamos a buscar lo que son las menas yo os recomendaría hacer un circuito alrededor de lo que son las montañas alrededor del mapa de acuerdo donde vamos a encontrar ahí las menas y en las partes desérticas es donde encontraremos la flor de ceniza la flor de ceniza también se encuentra en otros mapas en este como os digo entre los lugares desérticos para conseguir la planta del colático sobre todo me hago un circuito un recorrido alrededor de lo que es el río prácticamente subo y bajo lo que sería esta y que forma el río lo vamos a encontrar y va a farmear vas a respamear constantemente o sea solamente tenemos que ir subiendo bajando subiendo bajando del río y lo vamos a encontrar muy bien a la vez que farmeamos el colático pues el colático nos va a dar vida volátil si lo que estás buscando pues es esa vida volátil aparece cada vez que cogemos en las plantas hombre a veces puede no salirte ninguna otras veces te salen 23 dependiendo no pues mira ahora nos han salido 3 la vez anterior 3 prácticamente siempre te sale alguna y luego concerniente a la mena de pirita tienes que saber que bueno pues es un tipo de mena rara difícil de que te aparezca y lo mismo nos aparece en en zonas del mapa donde sobre todo haya rocas y todo eso en la parte del río salen poquitas vale muy poquitas menos pero la mena de prita menos aún vamos a subir arriba del mapa que es donde yo sobre todo me suele salir un par de piritas vale en la parte de arriba arriba un poquito a la derecha si veis la tumba de cartud pues allí arriba del todo en las piedras es donde a veces me sale alguna mena de pirita pero realmente pues es una mena de las que son difíciles de que no salgan hay que volar mucho dar muchas vueltas y que no salgan pero mira la última vez que subí pues sí que me tope con alguna cuántas te salen 23 menas así poquitas la verdad es que cada vez que te encuentras una un yacimiento una mena pues te salen poquitas pero bueno pues así es de aleatorio el juego seguimos recogiendo los colátigos que principalmente ya os digo este es uno de los mejores mapas para el colático si luego por ejemplo quieres más menas que otra cosa pues yo me iría sobre todo en lo que es el elementium a lo que es infralar infralar es un mapa muy bueno para para las menas no así que en ese sentido esas pero si es verdad que por ejemplo en infralar nunca he visto la mena de pirita prácticamente donde más me ha salido es aquí y aquí prácticamente de todas formas lo miraremos cuando hagamos un recorrido por los otros mapas pero de seguro que inflarar no lo tiene paseo mucho farmeó bastante también por inflarar para salir a sacar la la flor de corazón y no es un mapa en el que suele salir bueno vamos a seguir subiendo para que veáis un poquito a ver si llegamos la zona donde os cuento que encuentro la mena de pirita subimos el río fijaros aquí por donde vamos está al lado rancajen nosotros seguimos subiendo parándonos siempre a por las menas lo ves mira la planta esta vez el colático no ha dado ninguna vida esta vez no da dos está bien porque luego las vidas se utilizan también para muchas tareas de profesiones se usa bastante en la subasta se vende bastante bien yo creo que la usan para que era para graf craftear una montura creo que es también bueno vamos a subir y según veis esta forma aquí de la catarata ahí abajo tenemos una mena y una planta a ver que cojo la mena y subimos donde yo suelo encontrar la mena de pirita la plantita somos farmer no podemos dejarnos nada venga subimos nos vamos a ir primero hacia la izquierda y por aquí mira aquí donde está esta mena por aquí o un poquito más arriba a veces me aparece una mena de pirita por aquí por esta zona vale y luego ya lo mismo si queréis la flor de la flor de ceniza hacia allá en la parte de la arena y siguiendo pues lo que sería pues todo este muro es el mejor sitio para ir buscando más venas porque la parte del río sobre todo son plantas plantas y plantas aquí nos va a salir otra plantita y ahora seguimos buscando aquí sale elementium alrededor de esto aquí donde estamos suele aparecer también alguna de pirita pero en este caso pues solamente vamos a verlo de elementium pero ya os digo que ya a partir de aquí de vez en cuando sale alguno y siempre que llego a este punto alargo un poquito mi recorrido porque a ver flor de ceniza porque también por esta zona así muy cerquita de las piedras me aparece alguna es decir también aquí tenemos una flor de ceniza si hacemos el recorrido completo a base de las montañas vale si seguimos por aquí y bajando pues nos encontraremos menos mira así que pues aquí estos son los dos tipos de menas que nos aparecen la otra ya os digo es aleatoria bastante difícil de que salga pero bueno pues en lugar de seguir el camino del río pues vamos a seguir el camino de las rocas que es circular para ir por los bordes del mapa pues buscando las menas y como veis pues cada dos por tres nos vamos encontrando esas menas mira aquí la tenemos depósito de pirita aquí está nos ha dado dos y una gema bien pues así podríamos seguir pues mira en muchas direcciones hay más rocas no pero tal vez nos saldríamos un poquito hacer de hacer un recorrido un poco loco no demasiado loco yo recomiendo seguir las rocas del borde del mapa que vais a encontrar fácilmente distintos tipos de menas que son los que necesitáis pero en este mapa esos dos uy un mosquito me está picando ya está bueno pues eso espero amigos que os haya sido de utilidad ya sabéis el mapa ultim donde vais a encontrar sobre todo el material que sale aquí que no sale en ningún otro mapa son la planta de colático espero que os haya sido de utilidad del vídeo un beso y hasta pronto